Poder generar sostenibilidad y tener unas reglas de juego claras. En Cundinamarca diseñamos la primera política pública de sistema de información en salud del país. Decidimos que la mejor herramienta para utilizar y hacerlo viable eran el uso de las tecnologías y de los sistemas de información que se conocen en el mundo. Es poder tener telemedicina en los 116 municipios para disminución de brechas, para mejorar la accesibilidad de salud y tener una historia clínica unificada y un sistema de información único en tiempo real. Nosotros tenemos un software de georreferenciado. Podemos, en tiempo real, por municipios, saber de qué se está enfermando la población, focalizar ciertas enfermedades, cruzarla y hacer análisis, indicadores, hacer una vigilancia y control en tiempo real de lo que están haciendo las administraciones hospitalarias. La historia clínica unificada es una herramienta tecnológica que brinda y tiene muchísimos beneficios tanto a nivel asistencial en la prestación del servicio como a nivel administrativo y financiero para la toma de decisiones informadas. Tenemos en tiempo real la información de aquellos pacientes que acuden a cualquier otro centro hospitalario que ha sido el desarrollo en el departamento de Cundinamarca y es el que nos permite que la historia clínica unificada consigne y guarde toda esta información para que haya una trazabilidad de la atención. Entonces lo que hace la historia clínica electrónica unificada es brindarnos esa herramienta para nosotros poder conocer y tener acceso fácilmente por medio de la red a todos estos exámenes, historias, procedimientos que un paciente puede llegar a tener. Y el médico, la enfermera puede revisar esa atención que se le hizo en otro centro de atención obviamente guardando todo el tema de integralidad, de confidencialidad que es lo más importante. Lo que eso permite es unificar conceptos, unificar ideas, procurando siempre el bienestar y en pro del paciente. Pues a mí me parece importante porque se ahorra bastante tiempo, están conectados, todas las personas no me toca volerme a explicar nuevamente qué es lo que tengo ni tienen que mirar la historia, sino ya directamente miran cómo están conectados con el hospital y saben la ciencia cierta que me pasa, cómo hay que manejar el tratamiento. Estamos totalmente alineados con el plan Vive Digital del Ministerio de las TIC. La posibilidad de tener una carpeta ciudadana con la historia clínica unificada es una realidad. Cundinamarca y NOA estamos demostrando que el camino correcto para el país es el uso de las tecnologías de la información para mejorar la calidad de la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!